Música Pues si, esto es un tanatorio abandonado, tapeado No puedo entrar porque no me deja Y aquí no pueden entrar A su que se cree que esto es un tanatorio Y antes cuando se construyó aquí no había nada Ni calle Han construido en medio de nada Construido en medio de nada, como lo estaba oyendo El centro de salud Y al otro lado Es un tanatorio Y las naves del ayuntamiento Ellas son los primeros a recuperarse aquí Tenían su sistema de luz Estaban preparados Un transporte Seguimos un transporte En medio de ninguna parte Y no se detiene uso ninguno Esto fue otra idea Un iluminado que quería construir esto Y mira tu como esta esto Esto podrido Podrido, descuidado Esto esta dejado Pero muy dejado Hace mucho viento Pero el señor no podrá Vamos Hasta luego No 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 No